¿Te ha engañado una novia? ¿Cómo lo afrontaste? Uy, parche, sí. A mí sí me engañó. Como el primer amor de mi vida, el que uno en el colegio está ahí como explorando por primera vez lo que es el amor. Muy mal, lo exploramos mal. Éramos una relación tóxica. Yo varias veces amenacé con que me iba a matar. Una gordo de pareja tóxica. Y, parche, les voy a contar así rápidamente. Yo sospechaba que ella me era infiel. Bueno, yo sabía por qué. Yo tenía mis razones. No, yo no vi nada contundente. Pero como éramos tan tóxicos, porque teníamos una muy mala relación, no habíamos madurado en muchas cosas como persona, en el amor. Además, ella ya me la había hecho una vez. Lo que pasa es que yo me volví un tóxico porque ella una vez volvió con su exnovio. Su exnovio venía de Estados Unidos, yo no me acuerdo de dónde están. Volvió. Ella y yo éramos novios. Vuelve el exnovio. Vuelve el exnovio de ella y me dice, chao. Volvió mi exnovio. Vuelve a estar con el exnovio. El exnovio se va. Y sí, yo volví. Sin dignidad. Volví con ella porque pues ya se fue el dinosoro por una temporada. Entonces se va. Entonces ella vuelve conmigo y yo, ok. Plato de segunda mesa. Pero ahí me vuelvo una... Celoso. Tóxico. Si usted me deja, me mato. Listo. Todo eso. Estando en ese... Siendo un muy mal novio, aunque esto no lo justifica, porque ella también era una porquería. Pues ya me había hecho esa y también otra. Yo empiezo a sospechar de que ella tenía una relación con su psicólogo. Las cosas se terminan y tiempo después ella termina casada con su psicólogo. ¡Casada! Pero ya se divorciaron. Saludo muy especial para Nata. Saludo muy especial para Nata.